En esta oportunidad vamos a tener el acto de posesión del gobernador electo de Cochabamba, Humberto Sánchez, donde Humberto Sánchez el día de hoy ha agradecido al pueblo cochabambino por el apoyo y ha pedido para que juntos a busquen impulsar el desarrollo de Cochabamba, tenemos que entender el mensaje del pueblo cochabambino, tenemos que sacar adelante esta crisis, hay que salir de esta crisis trabajando junto con los profesionales, va a ser importante, por ello fue una de las prioridades que tiene el gobernador Humberto Sánchez, es trabajar el sector salud. Vamos a escuchar pasajes de la intervención y el acto de posesión del gobernador de Cochabamba, Humberto Sánchez. Y nuestras organizaciones sociales, juntos a nuestros hermanos de Gantes, que son la base principal también para nuestro alimentario de Cochabamba. Hermanos, colegas asambleístas, hermanos que nos acompañan, hermanos mineros que nos acompañan, algunas otras instituciones. Quiero decirles, hermanos, esta unidad, solo esta unidad, como la unidad, vamos a salir adelante como Cochabamba y como Bolivia. Muchas gracias, hermanos, por acompañarnos en esta posición de nuestro hermano gobernador. Señor, les agradezco a todos que acompañan especialmente a nuestros hermanos mineros, que son el bastión de nuestro Bolivia, tanto en la lucha, en todo aspecto, en todo momento, junto con nosotros. Ayúdenme a decir, que viva Cochabamba, que viva el proceso de cambio. Muchas gracias, hermanos y hermanos. Hemos escuchado las palabras del presidente de la Asamblea Legislativa Departamental de Cochabamba, el hermano Renato Adámez Basualdo. Hoy, acto histórico y trascendental desde esta casa histórica de la gobernación de Cochabamba. El acto de posesión en vestidura del gobernador y asambleístas departamentales electos. A continuación, escucharemos las palabras de circunstancia, a cargo del gobernador del gobierno autónomo departamental de Cochabamba, recibamos con este aplauso al hermano Humberto Sánchez Sánchez. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Muy buenos días, queridas, queridos Cochabamba. ¡Aplausos! Un saludo fraterno a cada uno de ustedes, hermanos y hermanos. Al mismo tiempo, quiero expresar mis sinceras licitaciones a la directiva de la Asamblea Legislativa. Como primera instancia, quiero agradecer a Dios y al pueblo cochabambino por habernos confiado en cada uno de nosotros para poder impulsar el desarrollo de Cochabamba, acompañado por nuestras organizaciones sociales y por nuestra querida Cochabamba. También quiero felicitar a mis hermanos asambleístas, hombres y mujeres, en especial a los asambleístas de las Tiedras Bajas, los hermanos asambleístas de Yuquis y Huracarés que nos acompañan. A los cochabambinos es un orgullo tenerlos aquí a nosotros, juntamente con nosotros, porque son parte del territorio cochabambino. También quiero saludar a los hermanos de la Policía Boliviana cantonado en Cochabamba, a la cabeza del doctor, o del coronel Corrales, a la guarnición militar, a nuestras autoridades judiciales, a nuestras instituciones cívicas que nos acompañan hoy en este acto de posesión y la imposición de las bandas de autoridad. Y con cariño y respeto al hermano Gonzalo Hermosa, nuestro emblemático artista cochabambino, que dirige al grupo folclórico Los Carcas, que siempre están llevando el nombre de Cochabamba, de Bolivia en alto en otros países. También quiero saludar al hermano Cecilio Alanes, nuestro presidente de la Brigada Parlamentaria Cochabambina, a los hermanos asambleístas nacionales y a nuestras autoridades orgánicas, Mami Isabel, nuestra Ejecutiva Provincial de Mujeres Indígenas Originarias Campesinas, Don Juan Zurita, nuestro Ejecutivo Departamental, y compañero David Beisaga, con cariño decimos bicho, nos acompaña. A nuestros asambleístas cesantes, que hoy cantan juntamente con nosotros, y les pedimos que no nos abandonen, que siempre transmitan nos esa experiencia que han adquirido en este tiempo de trabajo. A todos y a cada uno de ustedes, hermanos, mis hermanos de la prensa, escrita, oral, televisiva, que siempre están acompañando para informar a la población. A mis hermanos mineros, los guardatojos, los chancatralas, que dicen en quecha, ¿no? A todos, de verdad, yo tomo la palabra del hermano presidente, hermanos de Nato, ese mensaje de unidad. El trabajo de manera conjunta, coordinada, para impulsar el desarrollo del departamento de Cochabamba. Cochabamba queremos una ciudad saludable, con tema de salud, una ciudad productiva, potencial agrícola, pecuaria, una Cochabamba atractiva en tema turístico, y una Cochabamba libre de contaminación. Para ello, hermanos, asumimos este gran reto, un desafío de trabajar de manera conjunta, integrar y articular a nuestras instituciones del Estado acantonados en Sacaba. Me alegra de verdad que aquí está nuestro comandante del Comando Departamental, nuestro comandante de la Séptima División de Ejército de Acantonado en Cochabamba, y otras misiones militares, al lado de su pueblo, porque eso es lo que queremos, hermanos. Hoy nos toca entender el mensaje de la población cochabambina, que a través de las urnas del 7 de marzo, nos invoca a que debemos colocarnos la camiseta de Cochabamba, independientemente de nuestros colores partidarios. Eso dejamos en casa. Hoy, a partir de ahora, tenemos que agarrarnos de la mano para poder llevar adelante este proyecto de cambio en Cochabamba. Solo vamos a salir de esta crisis sanitaria trabajando de manera unida con los actores principales, nuestros médicos profesionales, licenciadas en enfermería, auxiliares, enfermeras, y los que hacen servicio en tema de salud. Va a ser nuestra prioridad atender la demanda de los cochabambinos en tema de salud. También no nos deja de preocupar el tema de la seguridad. Esta mañana, a las 8 de la mañana, nos hemos reunido con el comandante de la policía departamental, con nuestro comandante de la séptima división de ejército, que vamos también en ese camino de trabajar de manera cómplica. Y también estamos muy contentos, satisfechos, por supuesto, con todas las energías puestas, con todas las ganas de trabajar para Cochabamba y con Cochabambinos. En ese contexto, quiero reafirmar mi compromiso de trabajo, mi vocación de servir a la población. Hermanos, les invoco a las hermanas y hermanas cochabambinas, cochabambinos, independientemente en qué sector vivamos, los que han nacido y los que no han nacido, los que ahora vivimos en Cochabamba, hagamos ese esfuerzo, nos desprenderemos de nuestros egos políticos, personales. Cochabambinos somos unos para todos, todos para uno. Ya no tiene que existir ese campo y la ciudad. Por eso nuestro desafío es integral a los hermanos que trabajan en el campo y a los hermanos que viven en la ciudad. A los trabajadores del campo, a los obreros, emprendedores, incorporar su experiencia. A los profesionales, a los jóvenes, incorporar su conocimiento. Así vamos a integrar para poder llevar adelante esta querida yacta cochabambina. Hoy nos toca trabajar como hermanos cochabambinas y cochabambinos. Ni uno tengo mucho discurso, pero sí mucho compromiso con cochabamba. Hermanos, nuevamente, quiero agradecerles a cada uno de ustedes, la hermana Omar, en representación de las seis federaciones del trópico de Cochabamba, nuestras autoridades judiciales que nos acompañan. Nuevamente les invoco a que trabajemos de manera unida y de manera hermanada para llevar adelante que Cochabamba necesita una mejor atención, por supuesto de sus autoridades, pero también de la población cochabambina. Muchas gracias y felicidades hermanos, hermanos, cochabambinas, cochabambinas. Las palabras del gobernador del departamento de Cochabamba, hermano Humberto Sánchez Sánchez. Pero de nuevo, brindemos este aplauso, por favor. Palabras muy emotivas que nos ha brindado la primera autoridad política del departamento de Cochabamba. De esta manera se ha realizado el doctor de posesión de la gobernación y también asambleístas de las 16 provincias y la Casa de Culturas ex gobernación. Con esto retornamos a esta cadena central.